San Diego de Arabia De los criadeos más finos, de los moro y los saudalas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el potrillo, tenía un color muy bonito Era entre saino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo trajeron hermosillo Los subieron a la sierra para iniciar su aventura Gano en Babiá, Cora y Huepa, Aris, Peliego, Tezuma Al alazán más ligero de los caballos de Osuna Gano por todo el país y la Unión Americana Pa' regresar hermosillo, gano al venado de Kansas Al que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos, de mente conocedora Que me di a doce cuartas, de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito, que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre, los suben a Zaguaripa Donde se encontró a su madre, ya que no la conocía Su dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a arrancar el dueño del deloriente Hoy me hacienda los capomos, contra todo lo que tienes Jorge le acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trampas, su yegua se adelantaba Y así llegó hasta el cabresto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que en la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba bajas Y así lo hice grande, y así lo hice